de los precios de la gasolina. Manifestaciones en Quito, Ecuador, contra el alza en los precios de la gasolina. En redes sociales circulan imágenes de varios grupos de manifestantes que incendiaron llantas y bloquearon avenidas en la capital. Las movilizaciones son un adelanto del jueves 4 de julio en el que sindicatos y residentes están convocados para un paro nacional en rechazo a la medida dispuesta por el gobierno de Daniel Novoa. Paso por encima del puente, los novitos.